La 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 le vei ¿Qué onda? ¿Qué pedo perro? ¿Cómo andas? Bueno, al cien carnal, como ya sabes ¿Andamos a ir al cien? Uy, sky blue ¿Tú si te aventas un trío con una morrita conmigo? ¿O también te ves? ¿Todo al lado tu morro? No, pues yo no tengo a nadie ¿Por eso? ¿Si te aventas un trío con una morrita y conmigo o no? ¡Arre! ¡Sobres! ¡Ay, apúntense, borras! ¿Quién quiere uno en corto, machín? Yo voy primis, ¿quién es tu madre? Mi tío, está loco, no le dan caso. A ver, a ver, ¿qué? ¿Nadie? ¿Nadie? No, dicen, ah, no, se culearon, bueno, ya está. ¡Ay, Sergio Palacios, a huevo! ¡Ah, pero pues eso no se pregunta! ¡Ah, yo! ¡A huevo! ¡Alegrado en mi noche, cracks! ¡A huevo, perro! Vamos a alegrarla más ahorita, la verba. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche edad, estás bien loco! ¡Ese, güey! ¡Ey, no, güey! Eso que no me pongo desde hace como cinco minutos. ¡Ja, ja, ja! Desde que... ¡Tiro! ¡Tiro! ¿Qué onda, loco? ¡Dile algo! ¡No, pues qué le puedo decir! ¿Cómo andas? ¿Tienes una canción que se llama Prohibida? ¿Eh? ¿Tú tienes una canción que se llama Prohibida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya van dos personas que dicen canta la de Prohibida. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que te la cante, Di? ¿Quién? ¿Quieres que te la cante, Di? ¿A mí? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Habla de un J, ¿o qué? ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pinches que venerse el culo les arde! ¡Ya van a llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, chino perro, eh! ¡Muchas gracias! ¡Échatela! ¿Qué, chico? Todos en la cuadra, bien locos Agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro Todos en la cuadra, bien locos Los vecinos ni se pena saben que estoy con nosotros ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! México controla ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah, huevo! ¿Cuántos tiene? Ahí está ¿Cuántos? Tiene... ¡Ay, salió, la!